A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto inmediatamente con Arequipa. Le agradecemos la amabilidad a través de Conexión Perú con el señor Manuel Alberto Bedregar Salas. Él es docente del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Qué gusto saludarlo, señor Bedregar. Gracias por atender este contacto a través de Conexión Perú en RCR. No, encantado. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Gracias. Ustedes acaban de realizar un estudio bien minucioso, muy exhaustivo, que ha comprendido un periodo de 16 años, donde se establece, se comprueba que de la asignación de recursos a diferentes gestiones del gobierno regional en Arequipa no se ha utilizado todos los recursos, muy por el contrario. Ha habido una gestión bastante deficiente y este estudio, tenemos entendido, comprende las gestiones de los exgobernadores Daniel Vera Bayón, Juan Manuel Guillén y Yamila Osorio. Coméntenos, ¿cuál es la esencia de este estudio? Interesante porque mide con exactitud uno, ¿cómo es que se maneja la gestión presupuestal en los gobiernos regionales? Uno de los más importantes en el Perú, naturalmente, es Arequipa. Bueno, muchas gracias por permitirnos difundir los resultados de esta investigación, que realmente es novedosa, es una investigación que podríamos denominarla como exploratoria, ¿no? Porque está explorando el tema de la gestión de los gobiernos regionales por primera vez en el Perú. El objetivo de esta investigación fue evaluar la gestión del presupuesto asignado al gobierno regional de Arequipa, enfatizar en los sectores educación y salud y analizar también la ejecución de los principales proyectos de desarrollo de la región Arequipa, ¿no? Es decir, ponerle números a las gestiones. No concentrarnos en ninguna de las cuatro gestiones en especial, bueno, de las tres gestiones porque fueron cuatro periodos, pero tres gobernadores, sino analizar la, digamos, la instancia como instancia, digamos, de gobierno subnacional, ¿no? Y como usted bien ya dijo, los resultados han sido, lamentablemente, pues lo que usted ya mencionó. O sea, hemos tenido una gestión ineficaz, puesto que no se han utilizado totalmente los recursos, sobre todo los recursos para inversión. El periodo analizado, que va desde el año 2005 al 2018, y empezamos el 2005 porque la data en el portal del MES recién se digrega a partir de ese año, a pesar que los gobiernos regionales desaparecen en el año 2003. Pero el MES recién actualiza su portal y tiene la información disponible por este segmento, digamos, a partir del año 2005. Entonces, en ese periodo 2005-2018, el gobierno regional de Arequipa ha dejado de invertir dos mil doscientos sesenta millones de soles. Eso ha sido lo que, digamos, ha dejado de invertir el gobierno regional en los diferentes sectores para los que tenía presupuesto. ¿Y a qué factores obedece este, a qué factores obedece que no se utilizó más de dos mil cuatrocientos millones de soles? Que no es poca cosa, ciertamente, para una región que requiere, sobre todo, atención, sobre todo en aquellos lugares que hay pobreza, pobreza extrema, con necesidades, ¿no? Exacto. Bueno, la investigación profundiza en las razones por las que, digamos, no se ha logrado ejecutar el gasto, porque esa sería, digamos, una siguiente etapa para poder ir para investigar, ¿no? Lo que hemos hecho básicamente es evaluar los resultados, evaluar los resultados de la gestión de estos gobernadores regionales y son los que yo le acabo de mencionar. No hemos entrado a los por qué, ¿no? Hay algunos que surgen como hipótesis, por ejemplo, la falta de continuidad en los cargos públicos, ¿no? Con cada gobernador regional es sabido que vienen nuevos gerentes, nuevos personales, funcionarios, esa podría ser una razón importante, ¿no? Una segunda razón que nosotros vamos a manejar como hipótesis para futuros trabajos son las competencias que se, digamos, se confunden entre algunas competencias de los gobiernos regionales con el gobierno nacional y con algunas instituciones que tienen encargos específicos, por ejemplo, las empresas de agua, ¿no? El gobierno regional maneja un presupuesto para ejecución de proyectos de saneamiento, de agua y saneamiento, cuando debería ser solamente la empresa, digamos, la EPS, se da parra en el caso de Arequipa, la que debería ejecutar este tipo de proyectos, porque sucede que el gobierno regional ejecuta proyectos de agua y saneamiento en condiciones que después la empresa de agua no acepta, no activa esos proyectos como activos de la empresa de saneamiento y se surgen, pues, problemas de administración de esas obras, ¿no? Entonces, las conclusiones de este, una de las conclusiones de este estudio es, digamos, restringir, ¿no? Las funciones del gobierno regional a los sectores educación, salud y ser intermediario en algunos grandes proyectos de desarrollo únicamente, ¿no? Porque los gobiernos regionales manejan proyectos de A, tienen proyectos hasta de mejora de parques y jardines en su presupuesto, que son proyectos claramente de índole local. Entonces, esa diversidad de proyectos, heterogeneidad de proyectos, distrae la, digamos, las competencias, las habilidades y los recursos y hace que nada se haga bien al final. Lo tenemos al gobierno regional haciendo obras de agua, de saneamiento, metiéndose en energía, metiéndose en turismo, cosas para las cuales no está preparado y tiene presupuestos flexivos. Nosotros proponemos que se concentre en educación, salud y ser un enlace de grandes proyectos de desarrollo, básicamente. Estamos dialogando con el señor Manuel Alberto Bedregal Sala, quien es docente del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, ¿no? En la investigación que ustedes han realizado, señor Bedregal, ¿no? ¿Cuánto es el monto que se recibió entre el 2015 al 2018, que es el periodo de esta investigación, ¿no? Para devolver más de 2.000 millones, ¿no? ¿Cuánto se recibió en esa etapa? El presupuesto acumulado de inversiones de la región Arequipa, a ver, espéreme un segundito, por favor. ¿Cómo no? Son aproximadamente 15.800 millones. Bien. En todo el periodo, ¿no? Y se devolvieron más de 2.400 millones, como usted me explicaba hace unos instantes, ¿no? Sí, que son básicamente devoluciones del proyecto de inversión, porque el presupuesto de gasto corriente prácticamente se ha ejecutado en su totalidad porque ahí están los sueldos y son los gastos corrientes y funcionamiento, digamos, del sector público regional. Básicamente la mala ejecución es en inversiones. ¿Y la investigación puede determinar qué proyectos se paralizaron? ¿Qué proyectos envergaduras se paralizaron? Sí, 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 por supuesto. Acá tenemos nosotros un listado de los 10 principales proyectos de desarrollo de la región Arequipa y todos, prácticamente todos se encuentran paralizados. Solamente uno de los 10 proyectos más importantes se ha concluido en una primera etapa, que es un proyecto de un puente urbano que se llama, que le denominamos el Puente Chilina, que realmente se llama Puente Mariano Belgar, que fue concluido y fue hecho bajo el sistema de obras por impuestos por tres empresas privadas. Entonces, claramente cuando la gestión se deriva, digamos, al sector privado, los proyectos se ejecutan y se culminan. El único de los 10 proyectos de desarrollo de ese periodo que ha sido concluido en una primera etapa satisfactoriamente es el Puente Chilina. Todos los demás proyectos, por ejemplo, el proyecto Majes Iguas, la construcción de Arequipa, de la carretera Arequipa-La Joya, el mejoramiento del Hospital Goyeneche y otras obras, digamos, del sector transportes, mejoramiento de la frontera agrícola, construcción de la autopista regional, mejoramiento del ingreso a la ciudad de la variante de Uchumayo. En este caso, el presupuesto se multiplicó por tres, el presupuesto inicial y fue hecho por administración directa. Ninguno de estos proyectos en este momento, salvo este que yo le comento que fue hecho bajo el sistema de obras por impuestos, se encuentran en ejecución. Recientemente el proyecto Majes ha sido felizmente destrabado gracias a un acuerdo regional y esperemos que continúe. Pero los diez principales proyectos de desarrollo estaban prácticamente paralizados en su momento, en un momento de investigación. Su investigación pone justamente en toda la opinión pública el por qué se están paralizados estos proyectos que le han podido cambiar la vida a los arequipeños, a los hermanos arequipeños, pero que por mala gestión no se han podido concretizar. La investigación, doctor Pedregal, establece qué gestión, han medido tres gobernadores o tres presidentes regionales, ¿cuál fue la que menos gastos ejecutó? Bueno, es variable, es variada el resultado año a año. Digamos que el año en que mejor ejecución presupuestal se hizo en cuanto a inversiones fue el año de 2005, que se llegó a ejecutar el 88% del presupuesto de inversiones a que estuvo a cargo el señor Vera. Vera Bayón, ¿no? Vera Bayón. Pero luego, al año siguiente, eso fue el año 2005, el año 2006 cae la ejecución presupuestal de inversiones al 58%. O sea, solamente, prácticamente se ejecutó un poquito más de la mitad del presupuesto de inversiones. Y luego, el señor Juan Manuel Guillén ha mantenido un porcentaje de entre el 74% y el mejor año el 80%, y luego la señorita Osorio ha tenido una performancia, digamos, la peor performancia de ejecución de inversiones, puesto que ha ido del 62% al 67% y luego al 58% de ejecución. Entonces, diríamos que la peor ejecución se ha dado en el gobierno de la señorita Yamil Osorio, y en las otras dos gestiones se ha mantenido prácticamente en niveles cercanos al 70% de ejecución de inversiones. Finalmente, esta investigación que realiza la Universidad Católica de San Pablo va a dar pie a seguir investigando la gestión ya presente, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la percepción que tiene usted respecto a la gestión actual? ¿Cree usted que además se ha tenido tres gobernadores al momento, no? La del señor Elmer Cáceres, la del señor Gutiérrez y actualmente la señorita Kimmerly Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez, exactamente. Bueno, ninguno de los proyectos que estuvieron trabados al año 2018 se destrabó, sino hasta un par de meses el proyecto Majes, que está ahora en veremos, digamos, la adenda 13 famosa que se destrabó gracias, digamos, a una gestión muy especial de la sociedad civil, de las universidades que presionamos para que este proyecto y su segunda etapa pueda continuar. Pero de los otros proyectos continúan en la misma situación. Ninguno se ha destrabado con el gobierno del señor Cáceres de Yica. Por el contrario, ya problemas de corrupción demostrados, el señor está ahorita penando pena, digamos, en el penal de la ciudad, junto con un grupo de sus funcionarios más cercanos, lo que quiere decir que muy probablemente, digamos, los resultados de esta adquisición sean aún peores, ¿no? Muy bien, don Manuel Alberto Bedregal Salas, yo le agradezco por la amabilidad de haber compartido esta investigación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Felicitarlo, porque en realidad se trata de un documento valioso y que va a servir justamente para conocer también probablemente en otras regiones, ¿no? La necesidad de hacer investigaciones, estudios similares, ¿no? Para conocer por qué no hay una buena ejecución. Yo le agradezco la amabilidad con Conexión Perú a través de RCR, señor Bedregal. Muy amable. Y te agradezco a ustedes. Gracias. De esta manera vamos a una pausa. Volvemos con Conexión Perú a través de enlace regional RCR, Red de Comunicación Regional. Ya retornamos en Conexión Perú. La información verás, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento y cultura. RCR TV, a través del canal setecientos noventa y seis de Cablemas. Cuatrocientos setenta y un aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú, decana de América. Doce de mayo, mil quinientos cincuenta y uno. Doce de mayo, dos mil veintidós. San Marcos, es el Perú. Hoy conoceremos cuatro mitos comunes sobre la minería en el Perú. ¿Es verdad que la minería formal paga pocos impuestos? No es así. La minería formal aporta cada año, entre impuestos y otros pagos, el cuarenta y siete por ciento de sus utilidades. En los últimos diez años, la minería formal aportó casi el veinte por ciento de los impuestos pagados por todas las empresas del Perú. ¿Y es verdad que la minería formal no genera empleo? Tampoco. Actualmente, por cada puesto de trabajo que genera la minería formal, se crean otros ocho puestos indirectos. Esto quiere decir que un millón ochocientas mil familias peruanas dependen de la minería. ¿Pero dicen que la minería no contribuye mucho al desarrollo del Perú? Eso es falso. En los últimos diez años, se han transferido casi cuarenta mil millones de soles a las regiones por canon minero y regalías, que han beneficiado a miles de peruanos. De esta forma, el trece por ciento de todo lo invertido en educación por el Estado en los últimos diez años provino de la minería formal. También el quince por ciento de todas las obras para agricultura y el doce por ciento de las obras de agua y saneamiento. Además, la minería realiza compras y servicios en las regiones donde opera, moviendo así la economía local. ¿Y es verdad que la minería contamina y gasta mucha agua? No es así. La minería formal es una de las actividades más reguladas y fiscalizadas del país, y sus estándares ambientales son de talla mundial. Además, utilizan solo el dos por ciento del agua que se consume en el Perú, y esta es recirculada, reusada y almacenada para su cuidado. Y tú, ¿qué otras preguntas tienes sobre la minería en el Perú? Minería de todos. Sigamos con Conexión Perú. Ingresando al bloque final de Conexión Perú, a través de RCR, Red de Comunicación Regional, tenemos una síntesis informativa. En Piura, las obras en el aeropuerto de Piura van a demandar más o menos una inversión de 36 millones de dólares. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está impulsando estudios para la construcción del terminal de pasajeros, lo ha precisado el ministro Nicolás Bustamante. En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones va a realizar una sesión descentralizada en Tarapoto. Esto está previsto para mañana. La entidad electoral va a inaugurar una nueva sede en Tarapoto, en la región San Martín. En la sesión se van a tratar diversos temas incluidos en la agenda del ente electoral. El presidente Jorge Luis Salas llegó hasta Tarapoto para participar en las actividades. También indicar que, con un colorido pasacalle, el Ministerio de Salud lanzó la semana de vacunación en las Américas. Esto tuvo lugar en Huánuco. Se busca proteger a más de 400.000 personas de diversas edades contra más de 26 enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Y en Cuelas, ¿no? Con geomayas y otros materiales se va a proteger el monumento arqueológico, ¿no? Trabajos se inician el próximo 2 de mayo con la asistencia de un especialista, lo anunció el Ministerio de Cultura. Y la confrontación entre el Congreso y el Gobierno va a continuar tras el anuncio del presidente Pedro Castillo de proponer un referéndum en octubre para consultar un cambio de constitución. Lo comentó desde San Martín, el analista político Tomar Carrasco Manrique. Se bloquean carreteras y se ha llegado en el caso de Coajones incluso a tomar la represa de agua y cortar el suministro de agua a la operación y también al campamento mismo donde hay 5.000 personas. Es decir, no se respetan el Estado de Derecho para nada. Y eso no nos está llevando a ninguna solución. Estas cosas van a seguirse repitiendo si es que seguimos trabajando como estamos haciéndolo ahora. De lo que se trata es de que no tenemos planes territoriales, no tenemos planes de desarrollo territorial, no tenemos además programas de obras que signifiquen un mayor bienestar para las poblaciones en las cuales ingresan los impuestos para el canon, ingresan también los pagos de regalías y en general todo este dinero se invierte mal. Hay un problema también de corrupción, pero sobre todo no hay diálogo, no hay acuerdo, no hay planes de largo plazo, no hay identificación clara de las necesidades de las regiones y entonces seguimos en lo mismo. De esta manera ponemos punto final a la conexión Perú, le informamos, lo acercamos al Perú, agradeciendo a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional, ¿no? En Arequipa, Radio Star, en Moviendo Isla, en Cajamarca, Radio Frecuencia, La Voz de Pular, Radio Turbo Master, en Santa Cruz, Radio San Miguel, en la provincia de San Miguel, Radio Onda Popular, en la región Cajamarca, en Puno, Radio Ayaviri, en la provincia de Melgar, en Junín, Radio Huagapo, en Tarma, Junín, y en Huancabelica, Radio Churcampa. En Huancabelica saludamos también a Canal 796 en Lima, coarturando el sector sur y norte en Lima, ¿no? Somos RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Conexión Perú, ¿no? Me acompañaron en la Coordinación Periodística General, Follet Girard y José Fernández, ¿no? Nos reencontramos mañana siempre a la misma hora, cinco de la tarde. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de... Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de... Conexión Perú. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de...